Hola, ¿qué tal amigos del show del marketing? ¿Cómo estáis? Soy Ricard y hoy os voy a enseñar las tres mejores impresoras de sublimación de este 2020. Primero quiero empezar este vídeo explicando un poco qué es una impresora de sublimación porque en esto hay bastante confusión. Una impresora de sublimación no deja de ser una impresora normal y corriente de escritorio. La única diferencia es que en esta impresora nosotros le vamos a poner la tinta de sublimación. Por lo tanto, os voy a enseñar estas tres impresoras de sublimación que se usan para sublimar y que van de un precio menor a un precio mayor. Todas ellas se usan para sublimar y realmente dan muy buenos resultados. Vamos a empezar con la Epson Ecotank ET2726. Esta impresora cuesta solamente 206 euros y es una buena impresora si quieres empezar tu negocio de sublimación desde cero. Es formato A4 por lo que no podrás imprimir hojas A3. Esto sí que te limita un poco, pero si tú quieres empezar tu negocio te la recomiendo. Después tenemos la Epson ET2650 Ecotank. Esta cuesta un poco más, 299 euros. Es una impresora que funciona muy bien. De hecho, todas las impresoras Epson para sublimación están funcionando muy bien. Y también es formato A4. A continuación tenemos la impresora Epson Ecotank ET14000. Lo bueno de esta impresora es que es formato A3, pero como ves cuesta 511 euros. Quizás ahora te estás preguntando, bueno, si voy a empezar mi negocio de sublimación, ¿qué es mejor? Empezar por una impresora A4 o A3. Si me conocéis, si habéis visto algunos de mis vídeos o habéis visitado mi página web sublimación24.com, allí os explico que yo empecé la casa por el tejado. Empecé a comprar la mejor impresora, la mejor plancha, las mejores tintas. Me gasté mucho dinero comprando el kit básico de sublimación. Y una vez tuve el kit comprado, pues no supe cómo vender mis productos. En mi página te explico cómo puedes vender tus productos, pero además, por eso te lo digo, quiero decirte que es mejor que empieces de menos a más. Ya estarás a tiempo si el negocio te funciona y si se te da bien y sabes cómo vender tus productos a comprarte, por ejemplo, la impresora Epson Ecotank 14000. Quizás para empezar, estaría bien que empieces con una impresora A4. Con esta impresora puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer, puedes sublimar fundas de móvil, puedes sublimar tazas, puedes sublimar imanes, puedes sublimar alfombrías de mouse, camisetas. Puedes hacer sublimación sobre muchos objetos. Por lo que quizás al principio, si no es que te suena el dinero, pues puedes empezar con una impresora de sublimación A4. Recuerda que no solamente, porque esto también a veces me lo preguntan, aparte de la impresora, pues necesitas otras cosas. Necesitas el papel, necesitas el producto que vas a sublimar, necesitas la tinta de sublimación y la prensa que te servirá para transferir la imagen que has imprimido en el papel a el producto, por ejemplo, en una taza de sublimación. Dicho esto, te quiero informar, te quiero decir o te quiero aconsejar que no reside todo el truco en la impresora. Aparte de la impresora, vas a necesitar una buena tinta de sublimación. Aquí, vamos a ver si te la puedo enseñar, por ejemplo. Vas a necesitar una tinta de sublimación. A veces hay gente que quiere comprar la mejor impresora de sublimación. Se piensan que con esto van a sacar impresiones súper buenas, pero después usan una tinta de sublimación mala y esto, pues, final, en el resultado final se nota. Por lo tanto, es importante invertir en la tinta de sublimación. También es muy importante invertir en un buen papel de sublimación. ¿Qué pasa? Bueno, como ya sabrás, el papel que se usa para sublimación es diferente a una hoja 4 normal y corriente. Es de un gramaje diferente. Es una... Son hojas expresas para sublimar. Por lo tanto, vas a tener que comprar papel de sublimación. Y sí que es importante que inviertas dinero en el papel porque he visto a veces que hay gente haciendo pruebas y pruebas. No le sale. Dicen que si es la impresora, que si es la tinta. Y al final es que han comprado un papel de sublimación de mala calidad. Por lo tanto, es importante la tinta, el papel. Y otra cosa también a tener en cuenta es que tienes que comprar un buen producto a ser posible. Por ejemplo, en este caso, una taza de sublimación. Hay diferentes calidades en tazas. Por lo tanto, compra, entre mejor sea la calidad del papel, de la tinta y de la taza, o de la camiseta, o del producto que quieras sublimar, todo esto va a influir en el acabado final. Aparte de esto, que vas a ver en otros vídeos que voy a ir subiendo, es importante también el tiempo de planchado y también es importante la temperatura de planchado. Y además, el perfil de color de la impresora y que configures la impresora para imprimir en alta resolución. Esto lo voy a ir subiendo en otros vídeos. Si tienes alguna otra pregunta, pues me la puedes hacer en los comentarios del vídeo y voy a intentar responder todas tus dudas. Espero que os haya gustado este vídeo. Y para acabar, también deciros que en la parte final de los comentarios voy a dejar los links para que puedas ver estas impresoras, para que puedas entrar en mi página web y ver las impresoras que te he recomendado. Y como nota final, pues de estas tres impresoras que te he presentado antes, quiero decirte que esto es lo que más me gusta de estas impresoras. Y es que vienen con estos tanques que son fáciles de rellenar con la tinta y es un procedimiento que puedes hacer tú de forma fácil en tu casa y rellenar los tanques con cinta de sublimación y empezar tu negocio. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Hasta luego.